En España, un nuevo drama migratorio tiñe de luto el Mediterráneo. Las autoridades dan por muertos a nueve inmigrantes desaparecidos que viajaban en una patera que volcó la tarde del sábado en Mazarrón, en la costa murciana. Pudieron rescatar a tres supervivientes. También se recuperaron los cuerpos sin vida de otras dos personas. Uno de los supervivientes indicó que había menores a bordo. El Buen Tiempo está disparando la llegada de pateras a la región de Murcia. En los últimos días han llegado 185 inmigrantes argelinos de manera irregular. Llegadas por el Mediterráneo y llegadas por el Atlántico a las Islas Canarias, donde este fin de semana han sido rescatados más de 300 migrantes.